La historia de la ciudad romana arrasada por el volcán Vesuvio. ¿Qué fue eso? La tierra se movió un poco. Te acostumbrarás como todos lo han hecho. Tal vez los dioses están molestos. Por eso nos castigan por algo que hemos cometido. ¡Oh, Dios! ¡Es asqueroso! ¡Esto huele a podrido!